Soy Tony, Tony, Tony Erdman. El remake de Tony Erdman, protagonizado supuestamente por Jack Nicholson y Kristen Wiig, todavía se encuentra en fase de negociaciones. Hace pocos días Variety afirmó que Paramount Pictures había conseguido los derechos de la película dirigida por Marenade, pero ahora la productora alemana Komplizenfilm ha asegurado que aún no han cerrado ningún acuerdo para filmar una versión anglosajona de la película. En un comunicado traducido por The Hollywood Reporter, la productora afirma que se encuentran en negociaciones para hacer un remake de Tony Erdman, y añaden que la directora del film original, Marenade, no estaría involucrada en esta nueva adaptación. Este comunicado contradice la información que salió a la luz hace unos días que afirmaba que Paramount ya había conseguido los derechos de Tony Erdman y que haría un remake protagonizado por Nicholson y Wiig. También se aseguró que Ade, Jonas Donbach y Janine Jakowski ejercerían de productores ejecutivos, algo que la productora ha desmentido. Ambos productores han asegurado en un comunicado que se encuentran muy felices por cómo es su película, por la maravillosa respuesta del público que la ha visto, los numerosos premios y la nominación al Oscar. En Tony Erdman, Peter Simonichek interpreta a un padre que quiere reconectar con su hija, encarnada por Sandra Huller, a través de un alter ego algo molesto y que a veces la vergüenza. El film opta al Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa, categoría en la que compite con el viajante Land of Mine, Tana y un hombre llamado Ove.